¿Cuál es la reforma de la reforma? ¿Cuál es la reforma de la reforma? Y a partir de ahí a nosotros nos preocupa que la reforma como está hoy día, dado los espacios de conflictos de interés, de ventas cruzadas, de poner en riesgo el giro único, puedan avanzar mayores en temas de malas prácticas.